Hoy presentamos Don Vicente llega a la oficina del Pelón Vamos a verlo Pelón, allá afuera se encuentra el señor Don Vicente Fernández Se lo paso, ya llevo rato esperando y está con una nena allá afuera Pues pásame Espérenme un poquito aquí No, pues gracias Logan Ahí a este señor lo van a reconocer por sus canciones Como por ejemplo, estos chetos me hace daño Lástima que seas cajera Entre muchos otros más Y pues como no, ídolo del pueblo, del regional Ustedes saben, es el señor Don Vicente Fernández Nada más y nada menos Gracias a ti Pelón por invitarme a tu programa Ya había querido venir desde muy chiquillo Ya que antes pues no tenía dinero para darme esos lujos Y de pasear Hablando de lujos, me recuerda a una potrilla muy méndiga Que tenía por cierto mi Pelón Recuerdo que no aguantaba ni seis horas sin verla Pero a ella le gustaban los hombres y aborrecía a los niños Por eso cambié mis canicas por copas de vino Y pues claro, ya sabes cómo son las mujeres Que les gusta lo bueno Y yo pues bien pobretón Qué coraje me daba conmigo Yo andaba descalzo y a ella le gustaban las botas de charro Ah no, pues sí, cómo no Esa canción me recuerda a la canción de ¿Cómo es esa? Vicente A ver, dime Es que yo nomás entrevisto Pero no leo bien el guión Esa canción se llama Bolas de Charro Porque por huevo del charro Quitarme mi potrilla nomás por ser pobre Me recuerda a mi camarógrafo que se la llevaba en un consultorito Pero ya Anda aquí en los United States Haciendo billuyo Pero era pobre, güey Con tu vuelvo, madre cobrón Si era pobre O rico Que te vuelva, madre Lo importante aquí es Progresar Ya que Pues desde que saque la visa Me puede casar con una Insecta gavacha De acá de los United States Mira Ya estoy muy cansado para una Cámara chingona No como la que tenía allá Y pues Ya aquí me voy a quedar en los United States Aparte acá ando ganando puros Digititos verdes Igual que yo de verdes Me mamo con los chistes Y ahorita ya me anda hasta buscando Pero ya está toda vieja y arrugada la potrilla Ya no queda más que puro yonqui de ella No pues si mi querido Gente Está de huevos ese comentario De huevos De huevos Hablando de huevos de nuevo Este traje está muy incómodo Me aprieta hasta los huevos Le dije al sastre que me quería ver con un traje de huevos Pero nunca me imaginé esto Vale verga ese güey Vale verga ese hinche sastre Ya no le voy a pagar Es más Déjale marco para que lo despidan Oye dile al gerguillo ese del sastre Que no se pase Los últimos trajes que me ha hecho Me están apretando mucho Y cada rato me punzan los huevos Y se me mete en el taco Y hasta pasó un jotito Hace rato Antes de entrar a la entrevista Del pepón office Y me dijo que me veía bien rico El carbón Bueno Casi le puse un plomazo Pero me acordé que aquí en Estados Unidos Si hay ley Me van a venir encertando la vela De repente O sea se me pone rojo mi pelón Ora ora Sin algún mi pelón Ya no sé ni de qué estás hablando Pero si está el pelón Pero no es para tanto Y me brilla también la pelona Pero no está No es para que me andes insultando No o sea te digo Mi pelón de cariño No sea mal pensado No pues Ah que caray Mi Vicente Pues explíquese bien Porque yo me imaginaba Mi pelona Bueno Si estoy pelón Pero no tanto Me brilla a veces la pelona Pero no es para tanto Bueno Como ya lo saben Pues Vicente Fernández Larga trayectoria Que lleva en su tiempo Muy aclamado por el público Ha grabado varios discos Y ahí tiene su rancho también Por cierto Donde agarra chichis Digo 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 Donde Hay unos de Afril y Willis No y algo que también es segmento Pues son las Cancioncitas De los invitados A ver si te puedes invitar Ahí la canción de Lástima que seas cajera Estos chetos me hacen daño Tus más fuertes Vicente De favor Eje si Cómo no Lástima que seas cajera Y no puedas darme Lo que está en tu terreno Lástima que llego tarde Y no tengo llave Para abrir tu cuerpo Estos chetos me hacen daño Estos chetos me hacen daño Me enloquecen Con frutos me hacen daño Y lo perdí Ahí quedaron las canciones Mi pelón Y también me las sé Para atrás Eh si Si no Pues a todo dar las rolas Y esa Mi gente Todo dar las rolas Oye Nada más quiero saber Que pasó ahí Con la Nina Que le agarraste las chichis Pues no pierdes el tiempo No pues hasta Yo no lo pierdo Ay Que pasó ahí Vicente Esto ya es cosa seria Pero igual Platícanos Para el público Yo sé que pues hubo ahí algo Chascarrillo ahí Medio raro Que pasó A ver dime No 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 se confunda Mi pelón Lo que pasó ahí Fue que yo y la potranquilla Ya habíamos quedado De irnos a las caballerizas Y de prestarle Mi cheyene Dentro de la foto Pues yo no me di cuenta Porque yo no sabía Que estaban grabando Yo no le sé mucho A eso de la tecnología Y pues yo En vez de agarrar Panza de puerco Pues prefiero agarrar Melón Es más sano Y darle un buen Su buena apretadita Para que vaya Entrando en calor La potranquilla Pero eso fue Lo que pasó Realmente Y pues yo Le agradezco A los medios Que me hayan Comprendido En ese asunto Hay unos Que le metieron Más crema A los tacos De lo que no se debe De ser Pero ya saben Cómo es esto Bueno Juan Vicente Y La última pregunta Que mandan los fans ¿Cuándo va a petatearse? Mi abuela Martito Yo sé que Es falta de respeto Pero pues Varios les van a llorar Ahí A ver Lo que preguntas De que ya me habían Inventado Muertes Y yo Ya le había Dicho A la gente Que cuando yo Me vaya a morir Les voy a avisar Bueno Pues ahí lo tiene De sus propias Palabras Del señor Vicente Fernández Gracias por Estar aquí Señor Don Vicente Fernández Un orgullo Gracias A ti Por invitarme A tu programa De Pelón Office Me tienes bien atendido Con cafecito Y todo Faltó el panecito Pero Ese pues Me lo como En la casa Ah no Si Con mucho gusto Ahí para la otra Bueno jóvenes Pues ahí lo tienen El señor Don Vicente Fernández Solo aquí En su programa Pelón Office No te pierdas El próximo capítulo De Pelón Office Porque tendremos Un invitado Muy bueno Y no te olvides De seguir En Instagram A Logan Y un Bajo Arts 93 Para adquirir Su caricatura Personalizada ¡V Hai! No te olvides Buenas mal… ¿ existenceел o ¿I? Para adquirir